Hola amiguitos de youtube, en este video les vamos a enseñar, miren, ¿se acuerdan del video que enseñe la larva que se está transformando en el carabajo? Bueno, que creo que ya se transformó Es un miniterráneo, acá está Error, error, error técnicos Ahí está, ahí está Easy Creo que no muerden, bueno, ya hace un montón de días que nacen No podía agarrar porque no tenía tiempo Pero bueno, le hice así una casita con hojitas secas No sé, la voy a dar a comida de mi viejo porque, no sé Le hice un terreno y me olvidé de las bacterias y todo eso que puede tener Y no sé, la voy a tener, ahora la tengo de mascota Ahora la perdí de mixta La mayoría de mi vida no se nota nada pero se escucha mi voz Ahora miren, mi hermano con cara de culo porque recién peleamos ¿La voy a decir hola? No Bueno ¿Qué no es? Estoy grabando un video Hola amigas Hola, le decilo fuerte Hola amigas Le puse un poquito de hormiguitas ahí, no sé si lo dije Bueno, creo que sí Segundo error técnico Otra vez Primero lo tenía en un territo muy chiquito Después lo pasé ahí, en ese territo que ahora está ahí No preguntes Y después lo pasé acá No sé Cada vez más grande, cada vez que se vuelve más negro lo pongo ahí ¿Qué pasa? Y pasando la cuarentena Pasando la cuarentena Hicimos tú una pista con los cuatriciclos ¿Qué hace? La cuarentena Corró una caca Corró una caca Acá es donde tenía los grillos antes Pero los grillos se me extinguieron o se escaparon ¿Por qué se iba a ver qué cuando se los quería comer? Para que nada ¿Por qué? Para que nada Es un escopito de toda la cara ¿Ya se llama lauteru? No, se llama lauriano No sé, lo mismo Y bueno Yo qué sé Perciélmelo donde Pero no sé Voy a ver dónde está el escarabajo Acá está Ahí está Esperen que Esperen que te quedara Ahí está Ese es Bueno Bueno, esperen que lo pongo Ahí está Ahí está Ahí se asoma Esperen La verdad que yo cuando hago un video O sea Cambio mucho No sé si se escuchó Pero me estaban mandando un mensaje Esperen No, es que no puedo sacar Porque si no se me Se me va a borrar el video Creo Yo cuando grabo un video Y cuando termino de grabar Como que soy otra persona Como que soy otra persona Cuando termino de grabar Pero la vida es real Es todo Eh, no quiero Y acá cuando estoy así Sin relajarte Eh, no sé por qué Besas contigo Me voy a comer el celular Les dormidas La vecina te hacía dormido Genial Bueno, no importa Eh ¿Y qué pasa, Lau? Nada La cara no El cabajo No El cabajo Está escondido en esa piedra No Yo creo que me nascó ¿Y por qué te ha cogido? Y no sé si las hormigas estas Son las negras esas que no pican nada Pero no sé si la van a morder Está rápido y deforma el corazón No preguntes Hace mejor así Es que soy tonto Bueno, este video va ahí terminando Y yo no sé Pero me gusta grabar así Porque es más cómodo Bueno, este video termino ya Tres, dos, uno Chao El video aquí no sé ¿No te gustó? Aca, ahí está Chao